Estoy muy emocionado, o sea, llevo esperando este momento seis meses, o sea, una locura Hoy el día empieza muy prontito, es el lanzamiento de las Vision Pro y es un día espectacular Llevo soñando con este día desde hace un montón de tiempo, desde junio, desde que probé las Apple Vision Pro por primera vez Aquello fue espectacular y desde entonces estuve diciendo, ¿cuándo llegará el día en el que por fin pueda decir tengo unas? Bueno, ese día ha llegado, tengo la recogida del producto en tienda a las 10 de la mañana Nada más bajar las escaleras se habían dividido la tienda en dos secciones La habitual, en la que suelen vender los iPhones, los iPads y los Mac Y otra nueva, donde habían puesto toda la nueva sección de las Vision Pro Un lugar para hacer demos con una especie como de sillones y además también tenían unas máquinas como de óptica Donde básicamente lo que hacían era medirte las dioptrías que tenías en las gafas Y a partir de ahí es donde te hacían la demo y te explicaban todas las cosas sobre las Vision Pro Yo, aunque tenía cita para recoger las Vision Pro a las 10, no tenía cita para hacer la demo 9 y 43, tenemos el pick-up en 14 minutos, la recogida del producto de las Vision Pro Estoy muy emocionado, voy a buscar a alguien a ver si me puede traer el producto Y también voy a hacer un unboxing súper rápido, pero eso lo vas a ver en otro vídeo aparte Que probablemente se ha subido antes Vamos a buscarlo Ya casi estamos Directamente fui a la parte de pick-up, es decir recogida Y mientras esperaba me encontré con Juan Pazurita que haya coincidido con él en el anterior evento de Apple de junio Ya están llegando, ya están llegando Por lo visto tardan un poquito más porque lo que hacen es, como llevan una serie de tallas Lo que hacen es ensamblar la caja en la parte de dentro y luego te sacan tu caja en plan customizada, personalizada O sea, es todo una experiencia muy particular Estoy muy emocionado, o sea, llevo esperando este momento 6 meses O sea, una locura Pensaba honestamente que iban a tardar bastante más tiempo en lanzarlas Pero no, el día ha llegado y aquí estoy Estoy muy emocionado Muchas gracias, muchas gracias Tenemos nuestras Vision Pro Ahora vamos a hacer un unboxing, ¿no? Obviamente, como te puedes imaginar por la emoción que tenía, no pude esperar para hacer el unboxing Y entonces decidí hacerlo directamente en la misma tienda Creo que este es uno de los unboxings que más tiempo llevaba esperando El modelo que he elegido es el de un Tera Bueno, pues estas de aquí son mis Vision Pro Y aquí nos encontramos con el visor De repente hace un pop lo que ellos han llamado el Light Shield Otro accesorio que también han incorporado Lo que ponemos delante de nuestra cara y que nos separa del cristal Y ahora la prueba de fuego que es ponérmelas Hay que ajustarlo y así es como quedarían puestas Aquí nos encontramos otro Light Shield Cushion También nos encontramos con el Polishing Cloth El libreto de las Vision Pro, la Dual Loop Band La batería, tengo que decir que es que es muy Apple Y de este modo es como podrías utilizar las Vision Pro durante todo el día Pero si necesitas movilidad directamente Lo desconectas, te colocas tu batería en el bolsillo Te pones el visor y a fliparlo Bueno, y hasta aquí fue donde llegó el vídeo del unboxing que publiqué ayer Si no lo has visto, deberías echarle un ojo Ahora lo que voy a hacer va a ser el setup, las primeras impresiones Y continuar con este día que está siendo una verdadera locura Y aún hay una cosa más Y es que tengo que acompañar a Eloy a recoger sus gafas Porque sí, somos así de frikis Él también se ha comprado unas Después, como te puedes imaginar Estaba muy emocionado por estrenarlas Y directamente, como la casa de José Aranza está bastante cerca Pues dije, oye, pues me voy a acercar directamente allí Y allí hago la instalación inicial y las pruebo Vamos a Contrarreloj grabando el vídeo sobre las Vision Pro Y aquí tengo las nuevas Vision Pro Pero todavía no las he configurado Así que me vas a ayudar a configurarlas Bueno, y publicamos en 3, 2, 1 Publicado Bueno, el momento que realmente había esperado era este Era el llegar a casa y hacer una instalación de las Vision Pro Ya has visto el unboxing, ha quedado espectacular Vamos al temita Que es ir al futuro Me encanta que hayan utilizado este tipo de tela Como uno de los elementos protagonistas Junto con el aluminio de las Vision Pro Importante Para hacer el setup Para poder utilizar las Vision Pro Necesitas una cuenta, un Apple ID De Estados Unidos Si estás pensando en importar el producto Para llevártelo a tu país Que sepas que tienes que tener una cuenta de aquí Y luego no funciona en todas las regiones del mismo modo Dejo la batería en la pared trasera Es la primera vez que las enciendo O al menos la primera vez que voy a hacer la instalación ¡Wow! Vale, ahora es muy fuerte O sea, no puedo todavía grabar la pantalla Las sensaciones que sigo estando aquí Vamos a hacer esa configuración Miro esto Tengo un cuadrado que me está indicando Dónde tengo que mirar perfectamente Unos segundos ¡Pum! Ya estoy conectado a las Vision Pro ¡Oh, wow! O sea Toda la sala se ha puesto de color negro Y lo que estoy viendo es una pantalla Que me está indicando Cómo tengo que interactuar con las Vision Pro Recuerda que la forma que tienes de utilizar O de interactuar con las Vision Pro Es a través de tu vista Y a través de tus manos Esto es muy fuerte Ya está hecho el setup de las manos Entonces ya comprende mis manos Y lo que me está pidiendo es que mire a un punto Esto es lo mismo que la demo que hice en junio No tienes que hacer nada raro Realmente lo único que tienes que hacer Es mover los ojos Es mover los globos oculares Fuerte Es muy fuerte estar pensando que Todo lo que estoy viendo del mundo real Es una imagen procesada a través de cámaras Y que está siendo procesada al mismo nivel Puedo tirar la pelota de Siri Y Siri va rápidamente a por ella Y puedo interactuar con las cosas reales Lo que está haciendo es utilizar las cámaras frontales Para hacerse una imagen de una foto A ver Es una locura la tecnología que utiliza De registro de ojos Ahora estás viendo que te estoy mirando ¿Verdad, José? Qué fuerte Lo que me está haciendo es capturar mis ojos Porque cuando me ponga las gafas Va a reconocer mi sesión Gracias a mis propios ojos Básicamente, él es seleccionado el password Utilizando mis ojos Y en donde tengo ahora un iID Es muy fuerte Es que esto es muy fuerte Ahora mismo tengo Todas las aplicaciones aquí Está José Está Aranza Está la cámara detrás O sea, tengo toda la habitación O sea, está aquí Siri O sea ¡Siri! Uy ¡Siri! ¡Siri! Siri yo creo que tiene miedo Porque es como ¿Dónde está este bicho? ¿Quién es este bicho? Mira Siri, saluda Y ahora me levanto Puedo mirar por ahí fuera Y decir Ok, ahí está el Empire State Building Perfecto Ahí está la calle Y de repente ¡Pum! Aquí tengo todas las aplicaciones Otra vez Y ahora mismo Se han colocado las aplicaciones Encima del cristal O sea, es como si estuviese O sea, es una locura O sea, este es el cristal O sea, muy fuerte Nueva fotos Vale, perfecto ¡Buah, chaval! O sea Mira De abril El 4 de abril del 2020 Víctor En el podcast de estudio De Apple ¿Cómo pensaría que iba a estar Haciendo ahora esto? Viendo esta foto En espacial La App Store Toda la tienda de aplicaciones Cojo otra aplicación This is The first message That I send you Through The Apple Vision Pro It seems like the future ¡Wow! Y ahí está el mensaje enviado Una locura Y ahora Si quiero pasar De estar en Manhattan Vamos a pasar A estar En medio De otro lugar Mira, estoy Al medio de una isla Y de repente Mis amigos desaparecen Y estoy En la arena Pero veo mis manos Y si me acerco Veo a José Y veo a Lanza Bueno Ahora ya sí que sí Vuelta a la realidad Tengo que ir a recoger Las gafas De Eloy Él sí que va a flipar ¡Let's go! Ahora Voy a ir a buscar a Eloy A la App Store De Williamsburg Que ahí es donde Él ha comprado sus gafas Sus Vision Pro Mira este de aquí ¿Quién es? Eloy Vamos a recoger Tus Vision Pro Pro ¿Tienes ganas? Porque con la morda Que me has dado Con las Vision Pro Por si vas a tener las tuyas Tengo que decir Que la tienda De Williamsburg Me parece Igual de chula Casi Que las tiendas De lo que es Manhattan Y nunca Nunca suele haber tanta gente De hecho Mira que tranquila Es esta tienda Tengo muchas ganas Por ver Cuál va a ser su reacción Creo que es lo más guay Bueno Decesas tener tu QR Y también Necesitas tener tu ID Muy bien eso Ya está Lo tiene todo Lo tiene todo Yo creo que estoy más emocionado Porque las pruebes De verdad Tú Que cuando las he probado yo Porque He hablado contigo tantísimo Sobre las Vision Pro Eloy es un NPC No habla O sea Te van a hacer la demo completa ¿Eh? Vas a vivir experiencia premium La experiencia En la Apple Store De Williamsburg Fue espectacular Le hicieron una demo Que le explicaron Cómo funcionaba todo Le hicieron también Una nueva medición Del visor Y se dieron cuenta De que la medición Inicial Con la que había Reservado El casco No era esa Entonces Le cambiaron Algunas de las correas Y le prepararon Un nuevo paquete Y por fin Pudo recoger Sus Vision Pro Definitivas Brutal Ahora Como te puedes imaginar Nos quedan Unos cuantos días Muy intensos De probarlas Porque vamos a hacer Una review Que va a ser increíble Así que Si no estabas suscrito O suscrita Te recomiendo que lo hagas Nos vemos pronto Chao ¿Te ha gustado? Guau Estás alucinando ¿no? Bueno yo creo que Hasta luego El hoy Hasta el domingo Que no quieres saber Nada más de ti Ya hablaremos Un par de veces Ya hablaremos Chao 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 Tienes Ba Chao Chao Gracias por ver el video.